¿Verdad los hueones de la primera que te gustaba? ¿De cuál? ¿Cuál? 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 ¿De la 3? ¿El último fue? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y aquí? No, mi hija no lo ve. No sé cómo lo ve. No lo ve nadie. ¿Y aquí? ¿Y aquí en Calota o aquí? No, pero ¿qué película va a salir? ¿Laérea? ¿La3? ¿La7? La mil Oye la mil. ¿La América Latta? La América Latta salió también. ¿La ha visto o no vi el trailer? ¿Sale a las 5? ¿Ha visto el trailer? ¿La América Latta ha visto el trailer o no? ¿La América Latta ha visto el trailer o no? ¿La América Latta? 8, 9 hasta el genio pero mira guarda tu pero la americana tu quieres que este es chulo? hace cuanto tiempo? no pero ya no voy a antes era chévere de Harry Potter pero ya no voy a el trailer vas a ir a llevar la sexta no puedes hacerle todo acción acción es con sueño es con sueño oye se quitó se quitó cuando viajó por el Perú o quien me pegó aventura nadie bebito oh mierda me hable pero aventura pero aventura tengo el tono que es tan 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 ya no me agradezco jajajaj 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 la madre oh esta es mi casa la madre se enchufa el objeto yo lo filmo yo lo filmo siempre que concurre gana quien? le gusta el ese es el mejor pero acá ganas ese yo no se ya 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 no se no se me hable me hable va no se me hable a no se me hable Cochino